¡Suscríbete al canal! Porque la bisabuela Juanita era devota a la Virgen de Lourdes. Y ella quería que tu tía abuela Mariana o yo naciéramos un once. Ella nació un trece y yo nací un nueve. Entonces nos llamamos Mariana Lourdes y Silvana Lourdes. Pero en tu caso era una cesárea programada. Así que pedimos a tus padres y al ginecólogo si podías nacer un once. Y dijeron que sí. Tuviste suerte de que no te llamaran Lourdes. Vos no te acordás de tu bisabuela porque eras muy chiquito. Pero ella te conoció. Como tenías un mes más o menos. Ahora que estás grande quería contarte lo que pasó en el Uruguay cuando vos naciste. Allá por fines del 2019 en China apareció un virus llamado COVID-19. Ese virus afectó a muchas personas. Luego se trasladó a África, a Europa, a América. Y llegó el Uruguay el 13 de marzo del 2020. Ese día mi vida cambió y la de muchos seres queridos. Nos encerramos. Trabajamos de la casa. No veíamos la gente que queríamos. Nos aislamos. La bisabuela vivía en un residencial y yo iba a verla casi todos los días. Los fines de semana la traíamos a casa para que pasara en familia con nosotros. Cuando la pandemia no pudimos traerla más. Solo podíamos ir a verla los lunes y los viernes, dos veces a la semana. Para cuidarla de ella, de los demás viejitos. Y bueno, con muchas precauciones. Tapabocas, un equipo especial, alcohol en gel. El 22 de noviembre, su último cumpleaños. El 21 de noviembre del 2020, cumplió 89 años. No pudimos festejarlo. Fuimos solamente Mariana y yo. Los demás se conectaron todos por Zoom. Tus padres, el abuelo, los tíos, los primos. Demoraron mucho venir las vacunas. Que no se iban a la inmunidad. Cuando llegaron había que agendarse, hacer cola. Y teníamos miedo. Tu primer salida, cuando pudiste salir, chiquitito, fue a ver a la bisabuela residencial. A ella le encantaba tenerte en los brazos. Y así fuimos varias veces. Hasta que el 19 de marzo del 2021, fuimos como las veces anteriores. Y una de las chicas de residencia nos dijo que Rebeca, una de las residentes, estaba internada porque tenía una defensa respiratoria, como todos los años, lo cual no llamó la atención porque era normal para la época del año. En la noche me llamaron y me dijeron que Rebeca tenía COVID. Ahí mi mundo se derrumbó. Yo había cuidado un año a mi mamá y sabía que si ella se contagiaba del virus, no lo iba a poder resistir por sus bajas defensas. A los dos días hicieron el test a todos y mi mamá y una de las empleadas salió positivo. Así que bueno, estábamos todos en cuarentena desde el 19, tu mamá, vos y yo. Pero yo igual salía de casa, iba a estar en residencial, miraba por la ventana, le tiraba un beso y me iba. Hasta que el jueves la internaron y el viernes falleció. No nos pudimos despedir porque las personas que morían de COVID no se podían despedir porque podían contagiar, como el resto de las personas que la familia murió del virus. En residencial fallecieron 16 viejitos adorados y el esposo de una de las encargadas. Como también muchas personas conocidas que queríamos, muchas personas que no conocíamos, pero que le extrañan la familia como lo extrañamos nosotros. Malditos virus. Por eso, mi amor, te pido que vivas la vida, seas feliz, cumplas tus sueños, porque un día viene un virus y no sabemos qué puede pasar. Gracias. 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 Gracias.